¿Cuántos años tienes? Vamos a ponerle seis. ¿Tú? Siete, sale. Ocho. Diez, órale. Tú eres la más grande, tú eres la más grande, hija. ¿Tienes novio? No. ¿Tú? No. ¿Tú? Sí. ¡Ah! Condenado, chamaco. ¿Con quién vienes? ¿Con tu mamá o con tu papá? ¿Con tu mamá o con tu papá? Con mi mamá. ¿Dónde está la mamá? Levante la mano que no le dé pena a su hijo. No, todavía no llega, sale. ¿Y tu hija? Yo no tengo novio. Tú no tienes novio. Eso. Este juego se llama arriba y abajo. Cuando diga arriba van a estar parados. Cuando diga abajo se van a agachar, sale. Si uno de ustedes se equivoca se va a su lugar, ¿va? ¿Sí? Ok, perfecto. Empezamos. Yo me voy a poner acá enfrente. Y quiero que... A ver, ¿quién me ayuda? Usted, señora, usted que es bien chismosa, ¿sale? ¿Va? Usted me va a decir quién de ellos se equivoca. ¿Órale? ¿Sí? Ok. Yo me voy a poner acá enfrente. Yo no voy a ver quién se equivoca. Así que usted me va a decir. ¿Empezamos? ¿Listas? No, pero no me deja. ¿Listo? Ah, más para acá. Órale, ya dijo la licenciada. Vámonos. ¿Listos? Empezamos y dice abajo. Eso, arriba. Eso, abajo. ¿Ya lo entendimos? Sí, ahora viene la de veras. Ahora sí, a descalificar, licenciada. Empezamos y dice arriba. ¿Quién se equivocó? Todos. Otra oportunidad. Vámonos. Y dice abajo. Arriba. Abajo. Abajo. ¿Quién, licenciada? Todos otra vez. Ay, licenciada. Abra bien los ojos, ¿eh? Vámonos. ¿Listas? ¿Vale? Y dice abajo. Arriba. Abajo. Abajo. ¿Quién, licenciada? Las dos niñas. Ellas dos. ¿Se equivocaron? ¿Sí? Ok, tomen asiento. Adiós. Vénganse, vénganse más para acá. ¿Ellas no? Ah, ellas no. Vénganse entonces. Regrésense. Regrésense. Mira, allá están los papás. Se le van a ir encima. Ay, licenciada. Ah. Sale. ¿Ellas no? No, la de 10 años. Ella. La de 10 años. Tome asiento. Sale. Vámonos. Vámonos. Y dice arriba. ¿Quién se equivocó? Ni vio, licenciada. Es más, me voy a hacer más para adelante. Y... Ay, no manches. Y dice, ¿listas? Vámonos. Y dice abajo. Arriba. Abajo. Abajo. ¿Quién? Licenciada. Nomás está riendo usted, licenciada. ¿Quién? 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 ¿Quién perdió? Ok. Vamos a darle otra oportunidad. Párate. Vámonos. Y dice rápido, ¿eh? Vámonos rapidísimo. Y dice abajo. Arriba. Arriba. ¿Quién? ¿Quién, licenciada? Nadie. Vámonos. Y dice arriba. Ah, ¿eh? Vámonos. Rapidísimo. Más rapidísimo. Sale. Vámonos. Y dice abajo. Arriba. Arriba. Abajo. Abajo. ¿Quién? Se quedaron parados. Se quedaron. Ah. Vámonos, ¿eh? Y dice abajo. Arriba. 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 Arriba.